Hola chévere amigos y bienvenidos a otro vídeo de Pokémon GO La comunidad hispana de Pokémon GO es una comunidad grande donde todos tenemos que apoyarnos Gracias al apoyo de youtubers, personas y comunidades Logramos sacar a flote el proyecto de Poképaradas para todos Y ahora hay una nueva iniciativa que es la del aniversario del día de la comunidad Así que ahora más que nunca tenemos que demostrar que somos una comunidad unida Levantar la voz para que Niantic nos escuche Y dejar de lado las diferencias para así poder tener nuestro evento de aniversario Muy bien chévere amigos después de esta breve reflexión De esta breve introducción Quiero decir que si faltó alguno de tus youtubers pues lo siento O sea hay muchísimas personas que suben contenido de Pokémon GO Solo agarré unos videos al azar para hacer la introducción Para representar lo que es el juego de Pokémon GO Este video lo hago porque muchas personas me estuvieron preguntando Que si iba a participar en esta iniciativa De hecho quiero mandar un saludito a una suscriptora que se llama Anaí Que me mandó un mensaje a Fanpage Y fue la persona que me motivó un poquito más para poder realizar este video Y decirles que si, Chevy TV va a participar en esta iniciativa Con todo lo que podamos aportar Así que te digo de una vez Tú cuando uses tus redes sociales Ya sea para poner una foto de un Pokémon Una foto cuando ganaste una incursión Cuando subiste de nivel Un estado sobre Pokémon GO Siempre utilizar el hashtag Siempre ponerlo al final Ya con eso vas a contribuir bastante Y la introducción del principio Ya amigos la hice Porque vi muchos comentarios haters en Twitter Así es donde acusaban a Paranoias y a Draco De que le habían robado la idea a Keybron Otras personas decían que Keybron era falso Otras personas decían que David Petit era el que había iniciado todo esto Sinceramente no importa quien le inició Lo que sí importa es como la gran comunidad que somos hispanoparlantes Apoyemos esta iniciativa De esta forma podemos conseguir grandes cosas Ya lo hicimos con lo de las pokeparadas para todos Si la comunidad no hubiese apoyado no se hubiera logrado nada Y si no te queda claro de que va esta iniciativa del Community Day Anniversary Se trata de un super mega evento donde aparezcan todos los Pokémon protagonistas De anteriores días de la comunidad Principales razones de por qué esta iniciativa Hay personas que a lo mejor son nuevas y se perdieron estos eventos También personas que por cuestiones de trabajo o personales no pudieron asistir Así que esta sería una gran posibilidad de conseguir a estos Pokémon en su versión Shiny Y te dirás una vez que salen en el Community Day ya tienen su versión Shiny Pues sí Pero también súper importante y creo que es lo que más vale Es que podrían aprender los movimientos exclusivos Como ya dije un Shiny pues lo podemos encontrar Es difícil Sí, sí es difícil Pero por más que queramos tener a esos Pokémon con movimientos exclusivos Cambiándoselos con MT no lo vamos a poder conseguir Así que sin duda esta iniciativa pues tiene un gran valor para la comunidad Que apenas empieza o que se perdieron estos eventos de Pokémon GO Muy bien che amigos te voy a nombrar toda la lista completita de Community Days pasados Y cuál es ese ataque exclusivo El primer día de la comunidad fue de Pikachu Y el movimiento exclusivo es Surf Después de ahí siguió el Community Day de Dratini Y el movimiento especial es Cometa Draco Este pues ya cuando evolucionas hasta Dragonite El tercer día de la comunidad fue Bulbasaur Che amigos Y el ataque exclusivo es cuando evolucionas hasta Binazor Y es Planta Feroz Después siguió el evento de Marip El ataque exclusivo es Pulso Dragón Que sin duda cuando saquen las Mega Evoluciones servirá bastante Después siguió Charmander Che amigos Y el ataque exclusivo es Anillo Igneo Después Larvitar que sin duda fue un Community Day bastante excelente Y el ataque rápido que puede aprender Tiranitar es Anti Aéreo Sin duda es un destrozador de incursiones Luego siguió el evento especial de Squartour Que no sé si lo jugaron pues también lo podías conseguir con los lentes de sol Que se veía medio chévere Y el ataque exclusivo fue Hidrocañón Hasta aquí teníamos un patrón de cuál sería el próximo Community Day Pero Niantic mandó todo al carajo Y el siguiente fue Eevee Y el ataque exclusivo es Última Baza Luego siguió Chicorita con el ataque exclusivo de Planta Feroz Después siguió un Community Day super esperado por todos Que sin duda había muchísima gente Gente que ni siquiera sé de dónde salió Estaba llenísimo Que fue el evento de Veldum En el cual cuando conseguías a tu Metagross Tenía el ataque Puño Meteoro Que esto sin duda lo mejoró bastante en el juego Y ya por último pues fue el de Cyndaquil Que fue el más reciente Y el ataque exclusivo es Anillo Igneo Así que chévere amigo Súper importantísimo Si quieres contribuir No olvides en todas las publicaciones De Facebook, Twitter, Instagram Poner el hashtag Community Day Anniversary Así como lo estoy escribiendo Exactamente igual las mayúsculas y minúsculas No te vayas a equivocar Así que dicho esto chévere amigos A compartir este video con todos sus amigos También la iniciativa decirles Utilicen el hashtag Siempre que pongan algo de Pokémon GO Así que chévere amigos Dicho esto Si te gustó este pedazo de video Pues deja tu like Y si no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Los videos de Pokémon GO Y como consejo final chévere amigos Si tú estás interesado en esta iniciativa Apoya lo más que se pueda Pero si no te interesa Pues déjalo pasar No te metas ahí a hatear al Twitter A los canales de YouTube Porque sinceramente no va O sea si no estás de acuerdo Pues mira Yo si no estoy de acuerdo en algo Pues no me meto Y tan tan Hagan su vida Así que Haz lo mismo Dicho esto chévere amigos Nos vemos en un próximo video Y para los haters Adiós El Chéviloco quiere bailar El Chéviloco quiere bailar Suscríbete a Chévi TV Suscríbete a Chévi TV